Básicamente el año se encaró teniendo como concepto que debíamos registrar y tomar el paciente o la satisfacción del usuario, en este caso del paciente, como base para un nuevo modelo de gestión y fue así que lo hicimos. Las guardias dentro de los sistemas de salud es una prueba de calidad y eficiencia interesante porque los pacientes vienen no en forma programada, entonces uno nunca sabe si te van a venir 100 pacientes a una guardia o si te van a venir 500. Entonces la estructura tiene que estar adecuada. En cuanto a eso, digitalizamos completamente lo que es la atención de guardias. En eso hemos tenido muy buenos resultados, aplicando el triage en cada una de las guardias y hemos bajado notablemente el tiempo de espera del paciente para ser atendido. Lo más importante es la integración entre los dos sistemas de atención, el sistema de atención primaria y el sistema de los hospitales. Es decir, hay que priorizar la atención en el primer nivel con todas las acciones que venimos haciendo en la vía pública, las acciones que se hacen en cada una de las comunidades dentro de los centros de atención primaria, talleres. Todo eso hace, digamos, que disminuya el paciente con la patología en sí, que vaya al segundo nivel a atenderse. Es muy importante lo que es la tecnología y lo que es la digitalización. Ya tenemos totalmente digitalizado, en cuanto a la historia clínica digital, valga la redundancia, en los centros de atención primaria de La Ribera y San Isidro Labrador, que son las dos pruebas piloto. Ahí lo que hay es, el paciente se atiende y el mismo médico tiene una conexión directa con el segundo nivel con los hospitales, entonces la consulta digitalmente se hace entre el centro de atención primaria y el hospital. Se accede a la historia clínica del hospital y se van nutriendo las historias clínicas únicas con los datos que aparecen en el primer nivel. El año que comienza, ahora el 2020, va a ser una apuesta al primer nivel de atención primaria. Vamos a aumentar la cantidad de profesionales en cada uno de los centros de atención primaria, prácticamente se van a duplicar en cada uno de los puestos básicos que son el de clínica médica, pediatría, tocoginecología, complementándolo en algunos con salud mental, con nutrición, lo que nos va a dar, digamos, tenemos un fortalecimiento de ese sistema, que es el que nosotros creemos que debe desinflar lo que es la demanda que está cubriendo el segundo nivel.